Televidentes del canal JM Televisión nos encontramos con el doctor Luis Enrique Galvis Núñez con quien vamos a hablar, ese es el Secretario General de la Administración del Medio Castro González hoy venimos acá a conocer de usted, que se va a hacer en referencia a las instalaciones del CIPEN que están deterioradas en su interior Bueno, es importante primero saludar a ustedes, al canal JM y sobre todo a la teleaudiencia que ve esta nota Importante también señalarle a la comunidad en general que hoy cursa un proyecto en el Honorable Consejo Municipal de Valledupar en el cual el alcalde Medio Castro González solicita la autorización para enajenar un predio ¿Cuál predio? El predio donde se encuentra el CIPEN La intención es que ya hemos identificado un predio de propiedad del municipio en el barrio 12 de octubre y que de ser autorizado por el Consejo de la Enajenación del Predio donde actual se encuentra el CIPEN que tiene unas condiciones de infraestructura bastante complejas que no va a permitir que se garantice un servicio, una prestación de un servicio idóneo una prestación de un servicio adecuado en virtud de que incluso las obras, producto de la construcción de la catedral generaron algunos problemas estructurales en este predio es por ello que se requiere de manera urgente hacer el traslado del CIPEN a un lugar que tenga mejores condiciones y ya lo hemos definido, solamente estamos, como le acabo de señalar a la espera de que el Honorable Consejo permita esta autorización para que con los recursos, productos de esta enajenación se haga una adecuación lo suficientemente idónea para que se preste un servicio como la ciudadanía lo requiere y lo merece en un servicio esencial como es la afiliación a salud a través del sistema subsidiado CIPEN Información que nos entrega el señor Secretario General de la Administración del Medio Castro González así que próximamente ya se conocerá de ese traslado previa autorización del Consejo Municipal de Valledupar es la nota que registramos para Noticias JM, Juan Alberto España